La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Vamos a tener una enseñanza para terminar nuestro retiro Una enseñanza bien importante Una enseñanza de algo que no nos gusta pero que está en la vida ¿Cuántos quisieran una vida donde todo funcionara bien? Levanten la mano ¿Cuántos quisieran una vida donde no hubiera llanto ni luto, ni dolor donde no hubiera escasez donde no hubieran ausencias ni distancias, ni muerte? Todos levanten la mano que quieran una vida así Bueno, dígale al lado Por ahora no existe Lo de pare de sufrir es embuste, dígale Más bien Dios nos pide que seamos gente forzada y valiente en medio de la tribulación Y el tema de esta enseñanza es la tribulación ¿Cómo comportarse en medio de la tribulación? Hay tribulaciones mundiales Las guerras mundiales Pero en este momento el problema de la emigración es una tribulación mundial En muchos sitios del mundo Siria, Venezuela, etcétera Países que no emigraban normalmente emigran Y sufren, no tienen papeles, son maltratados Es un drama mundial, el Papa vive angustiado trabajando por ese tema de la emigración Hay dramas nacionales Hay países que durante un tiempo la vida es un drama, una tribulación nacional Cuando hay un terremoto, cuando hay un problema político, una guerra Un conflicto grande, tribulación Hay tribulaciones familiares Cuando el papá se muere El matrimonio se divorcia Un hijo sale drogadicto Tantos problemas que pueden haber en una familia Que la destrozan, la ruina económica Un cáncer Tribulaciones familiares Hay tribulaciones eclesiales Tribulaciones fuertes En este siglo pasado Y principios de este la iglesia tenía una tribulación grandísima Con pecados insospechados En el clero Una gran tribulación que nos ha dolido muchísimo Hay tribulaciones cuando la iglesia se divide Hay tribulaciones parroquiales Cuando cambian el párroco Y no le gusta la gente que encontró Y a la gente no le gusta el párroco que le mandaron Hay tribulaciones Hay tribulaciones personales Cuando uno tiene una depresión Cuando uno tiene un problema familiar Cuando un hijo se va Cuando se le muere alguien Cuando está desempleado Pero la tribulación aparece en nuestra vida Y lo malo es que a veces pensamos que las tribulaciones se le escapan a Dios Y resulta que Dios es Dios Denle un aplauso a Dios Dios es Dios Y Dios El otro día descubrí una cosa Que me Me hizo pensar mucho Dígale al lado Dios es incapaz de sorprenderse Dígale Porque que es la sorpresa Que uno descubra algo que no sabía Si o no Un día una mujer Viviendo la verdad bíblica El que busca encuentra Le revisa el celular al marido Y Descubre algo que no sabía Un día Tenemos una reunión Y se para una hermana Y va a compartir la palabra Y predica Y nos sorprendemos De que tenemos una predicadora De primera clase Y no lo sabíamos Dígale al lado Para Dios no hay sorpresas Entonces a Dios no lo sorprende Ni lo bueno ni lo malo Y entonces a Dios No le sorprenden Las tribulaciones Él ya sabe que vienen Dígale al lado Las tribulaciones Agarran a Dios preparado Dígale No crea que Dios dice Ay 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 Mira lo que pasó No, no Somos nosotros Para Dios no hay sorpresas Dios está siempre En un perfecto equilibrio Al mando Y al control absoluto De todo lo que pasa Y eso es algo Impresionante En esto de la tribulación Yo me encontré Con una judía Eti Il Es un víctima De los nazis Y cada día Esa alma Que Cristo Capturó Fuera de los linderos De la iglesia Me impresiona más Ella comenta Algunos textos Del antiguo testamento Porque ella es De la escuela De Carlos Gustavo Jung Y por eso Tiene una beta religiosa Como psicoanalista Pero esa mujer Que murió En un campo De concentración Leyó Los evangelios Y algunas veces Habla de Jesús Como rabino No sabemos Si alguna vez Llegó a creer En Jesús Como Dios Pero seguro Que en el cielo Yo creo que lo descubrió Como Dios Y esa Eti Il Es una de las cosas Que más me enamoraron De ella Son estas dos Ella le dice Señor Señor Me he dado cuenta De que no nos vas A proteger De los nazis No nos vas A cuidar Me he dado cuenta De que tú vas A permitir Nuestro exterminio O sea No voy a seguir Con el tema Libera a nuestro pueblo Que no nos pase nada Ya yo me di cuenta Ya llegué a mi conclusión De que tú vas A dejar Que nos lleven A los campos De concentración Que en las cámaras De gas Nos maten Me han quitado todo Me quitaron Mi esposo Mi novio Mi esposo Me quitaron Mi familia Me quitaron Mi título Me quitaron Mi nombre Me pusieron Un número aquí Grabado Con un tatuaje Me quitaron Mi manera de vestir Pero hay una sola cosa Que no me han quitado Y eres tú Así que resuelto Señor No seguir exigiéndote Que tú me cuides a mí Sino cuidarte yo a ti Cuidarte yo a ti Señor En mi corazón Porque el día En que me quiten Tu presencia Ay si es verdad Que me lo quitaron Todo Díganle al lado No te dejes Quitar a Dios En la tribulación A mí me impresionan Las imágenes De San José Y de la Virgen María Que Dios Siendo Dios Se presenta Como un niño Indefenso Que se pone En los brazos De San Antonio En los brazos De la Virgen En los brazos De San José Recuerdo Recuerdo una experiencia Que tuve Tremenda Me atreve Pero por dentro Es como una brasa Viva Es una pintura La puerta del Sagrario Que parecen las brasas De una pollera Donde hacen pollos Unas brasas vivas Un icono de Cristo Una Virgen Antigua Que está mocha de una mano Pero yo me concentraba En el Sagrario Y allí llegué A hacer silencio Es difícil llegar A hacer silencio Como tenía muchas horas Llegué a hacer silencio Y en el silencio Se escucha a Dios Y cuando A mí me impresiona Que cuando yo estoy En ese silencio Siento que Dios Me dice a mí Papá El papá es él ¿Sí o no? Yo soy el hijo Como Dios me va a llamar A mi papá Papá Y me llamó papá Y ahí descubrí Que yo como sacerdote Y como cristiano Dios también es mi hijo Y tengo que cuidar a Dios Como un hijo se cuida Protegerlo Como un hijo se protege Acunarlo Como un hijo se acuna Dar la vida Como se da la vida Por un hijo Después entendí Como sacerdote Yo hago crecer A Cristo En ustedes Como decía San Pablo Yo doy a luz a Cristo En las almas de ustedes Y lo cultivo Pero también En mi propia alma Tengo que cuidar a Dios Como si fuera mi hijo Eti Esa Mujer santa Sin saberlo Una santa que fumaba Y que le costaba Arrodillarse Una santa rara Pero Dios se manifiesta En las almas De sus elegidos Dijo Yo voy a cuidar a Dios Hay una frase Del cantar De los cantares Que dice Mi amado Es como un saquito De mirra Que yo guardo Entre mis senos Así dentro De mi pecho Ahí tengo yo Que resguardar El perfume De Dios Para que nadie Me arrebate El perfume De mi Dios No dejes Que te arranquen A Dios En la tribulación Y esta Eti Y lesun La otra cosa Que me subyuga De ella Y que me ha enseñado A rezar El Padre Nuestro Es que ella Estaba en una barraca Donde había Muchos más judíos Y presos Con ella Y en la barraca Del campo de concentración Había un hueco En el techo Y en ese hueco Se veían las estrellas Y dice Del techo para abajo El olor Nauseabundo De gente Que nunca podía Haciarse Era terrible Los niños Que quedaban vivos Chillaban de noche Las pulgas Y las garrapatas Nos atormentaban Para no dormir El frío El hambre De noche Es terrible Los quejidos La tos De los enfermos Era un infierno Y dice Pero Por el huequito Se veían las estrellas Y las estrellas Tenían muchísima paz Y todas funcionaban Con un orden Maravilloso Se movían En el orden En que se han movido A lo largo De miles De millones De años Desde que Las puso Allí La mano De Dios Y le marcó Su rumbo A cada estrella Y entonces Yo decía Aquí en la tierra Nosotros La hemos vuelto Un desastre Pero allá arriba Donde reinas tú Todo funciona Con orden Dile al del lado Levanta los ojos Y contempla El orden de Dios Mira de frente Y ve el desorden De los hombres Dile Pero levanta los ojos Y ve el orden de Dios Ve Anoche Cuando estaba cayendo Esa enorme tormenta La ventana Más linda De mi casa Queda en el baño Desgraciadamente Se ven los pinos Se ve la montaña Se ve el cielo Y estaba cayendo Esa enorme tormenta Y Con la luz eléctrica De la ciudad Se iluminaban Las nubes arriba Se veía tan bello El cielo Con la perfecta tormenta Que caía anoche Y yo decía Señor Que bella Funciona en la naturaleza Donde tú mantienes El orden Entonces Yo entendí Lo que Jesús dice Jesús anhela Jesús tiene sed El Padre nuestro Son los anhelos Del corazón de Jesús Dice Que en la tierra Se haga La voluntad de Dios Como se hace Allá En la zona sideral Amén Que así como Las estrellas Funcionan todas Con el orden de Dios Porque ninguna Se resiste Ni Marte Ni Venus Ni Alfa Centauro Se resisten Ni los cometa A la voluntad Del orden Que Dios les puso Cuando los hombres Nuestros corazones Las estrellas De nuestros corazones Funcionen como Las estrellas De los cielos Funcionan Aquí habrá paz Pero hemos roto Pero hemos roto Esa paz ¿Por qué? Porque cada vez Que un hombre O una mujer Mira la cara De al lado Puede ser esa No tiene que ser Alguien extraordinario Si son los líderes Es peor Pero todo ser humano Cada vez que le abre La puerta Al mal Aumenta el desorden De este mundo Y hay pecados Que uno dice Con esto No le hago mal A nadie Yo fumo marihuana Y como me la fumo Yo solo Y nadie me ve Me alegra la vida Y con esto No le hago mal A nadie El que se está Echando los tragos Soy yo Este adulterio No lo vio nadie No nos vio nadie No le estamos Haciendo daño A nadie Dile al del lado Dios te ve Dile al del lado El universo te ve Entonces nosotros Rompemos El orden del universo Con el pecado Y traemos La tribulación Y yo creo Que hay varios tipos De tribulación La tribulación Que viene del pecado Hay un santo Creo que es San Felipe Neri Que dice Repita Conmigo A veces nosotros Somos los carpinteros De nuestras propias cruces Por ejemplo Un efisema pulmonar Ay Dios mío ¿Por qué Permitiste Que mi abuela Tenga ese efisema Tan feo Esa vieja Fumó 14 años En esos 14 años Estuvo pegada Un cigarro Con tabaco Ella es la que Forjó su propio Efisema pulmonar Es así O no es así Ay Dios mío ¿Por qué mi papá Murió de esa cirrosis Hepática? Porque era borracho Estuvo bebiendo Alcohol durante 25 años Y el hígado Se le volvió nada Entonces nosotros somos Los artífices De nuestras propias cruces A veces A veces cargamos La cruz de otros Me impresiona Una santa No canonizada Santa Teresa Newman Es impresionante Uno no puede negar Que la vida De Teresa Newman Es una vida Mística Perfecta Ella cayó Enferma Totalmente Inutilizada Y Santa Teresita La curó En su casa En Alemania El día en que Teresita fue Beatificada Y después se volvió Enferma gravemente Y fue curada El día en que Y quedó ciega Y volvió a ver Y fue sana El día en que Santa Teresita Fue canonizada Y Teresita le dijo A Teresa Newman Tu misión En la tierra Es sufrir Tu misión Muchos tienen La misión De predicar De montar Una familia De hacer Una fábrica De hacer El bien De alguna manera La misión De ella Fue sufrir Y entonces Ella Tiene una cosa Que se llamaba Sufrimiento vicario Que era Que el castigo Que merecían Otros por sus pecados Lo asumía Ella como Cristo asumió El nuestro Y ella le decía Al sacerdote Vaya a hablarle A ese ateo De Dios Y tráigamelo Para acá Que ya yo sufrí Todo lo que Él tiene que sufrir Para volver a creer Dios le revelaba Por quien estaba Sufriendo a veces Y al de al lado Hay tribulaciones Redentoras Dígase al de al lado Pero Si usted suelta Una loca En un sitio Puede romper Cualquier cosa Es así O no es así Dígase al de al lado Hay tribulaciones Sin sentido Hay dolores Que Ni es por un pecado Ni por nada Y en cuarto lugar Hay tribulaciones Que son para que se manifieste La gloria de Dios Por ejemplo En la Biblia Aparecen dos Le dicen a Jesús Porque este nació ciego Por pecados De los de sus padres Jesús Dios no nació ciego Por sus pecados Ni los de sus padres Como va a nacer ciego Por sus pecados Si no había nacido Él es ciego Para que se manifiesten De la gloria de Dios Y de hecho La gloria de Dios Se manifestó en su resurrección Al cuarto día de muerto Amén Entonces allí vemos Que hay muchas clases De tribulaciones Uno Si viene la tribulación ¿Cómo se debe comportar? Esa es la cosa A mí en la palabra de Dios Me llegan unas lucecitas Bien bonitas La primera que me gusta Es de Apocalipsis Esta la tengo yo escrita En un papel En mi cuarto Cuando Cristo Le habla a la iglesia De Filadelfia Le dice Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré En la hora De la gran tribulación Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Palabra de Dios Dios dice Como tú tienes paciencia Yo te voy a proteger Y yo lo que tengo Puesto en mi cuarto Cristo Acuérdate que tú Estás pasando La gran tribulación Que viene Sobre el mundo entero El Apocalipsis Siempre pensamos Que se trata De las cosas Del final del mundo Un día de esto Voy a sacar una charla Por YouTube Sobre el Apocalipsis Díganle al lado El Apocalipsis Es sobre la vida presente Díganle La lucha del bien Y del mal Donde siempre triunfa El bien Denle un aplauso al bien Siempre triunfa El bien Por grande Que parezca el mal Siempre triunfa El bien ¿Quién iba a creer Que Hitler Iba a ser vencido? Nadie ¿Quién iba a creer Que Stalin Que mató A toda mi familia Diezmó a mi familia La borró del país Se salvaron solamente Unos poquitos Que pudieron huir Y ese hombre Y ese hombre tan poderoso Está muerto Y su imperio Se cayó Los faraones Se cayeron El mal Nunca prevalece Pero Cristo Es el único rey Que han pasado Dos mil años Y sigue reinando Amén Denle un aplauso A nuestro rey eterno El bien prevalece Ese es el tema Del Apocalipsis Lo dice Con trompetas Lo dice Con copas Lo dice Con caballo La tribulación Viene con la fuerza Del mal Y el bien Al final Prevalece Y hay momentos Como dice el Apocalipsis En que se le da permiso Al mal Para matar a los santos Para cortarle la cabeza A la gente buena E incluso Arrancarnos La vida personal Pero aun cuando Aceche tan fuerte El mal Al final El bien Prevalece Y ahí nos dice Que en este momento Hoy Mañana Pasado Hay una tribulación Que pesa Sobre la tierra Y en esta tribulación Tú y yo Tenemos que ganar El premio De la paciencia Ser fuerte Y valiente En medio De la prueba Creyendo en las promesas Del Señor Amén A mi me impresiona A esos tres jóvenes Que nos cuentan La palabra de Dios En el libro de Daniel Que fueron arrojados En el horno de fuego Calentados siete veces más Tan calientes Que los esclavos Que lo calentaron Perecieron calentándolo Y cuando el Rey Le dice Yo los voy a arrojar En ese horno Y dicen Bueno arrójanos Dios nos librará Y si no nos libra Igual Nosotros no le servimos A más Dios Que al Señor Una paciencia No condicionada No con un precio Dígalo Cuidadito Con esa trampa De un cristianismo Donde todo es Desde que voy Junto a ti La tierra La tierra Que yo piso Es como espuma Desde que voy Junto a ti No sé Por qué Los hombres Llorarán Yo dije Esa canción No me la cantan Más Porque es embuste Esa canción Es de la película Sor Yeye Yo siento Que la vida No es tan dura Y la cantan En la boda Digo Deja que pasen Un mes de casado Para ver si la tierra Que pisan Es como espuma Ya ven el resbalón Que se van a meter En esa espuma Y la cantan En la comunión Yo digo No No me gusta Esa canción Porque no es así San Juan Bosco Cuando decidió Seguir al Señor Tuvo un sueño De que El camino Del Señor Eran puras rosas Y cuando empezó A pisarlas Que habían abajo De las rosas Espinas Crueles Enormes espinas Entonces San Juan Bosco Pegó cuatro gritos Y María Auxiliadora Le dio dos zapatos Díganle La fe y la paciencia Y con la fe y la paciencia Pudo soportar Las espinas Amén Entonces Estamos viendo Las cosas claras Si o no Hay una gran tribulación Sobre la tierra Y no podemos Caer en la trampa De un cristianismo Donde se suprime Absolutamente El dolor Porque esa no es El camino cristiano El Señor nos dice Bien claro La entrada del reino Es estrecha El camino del Señor Es empinado Y pocos dan con Él El Señor nunca nos dice Vengan a mí Y desde ahora en adelante No sufrirán Si nos dice Lleven mi carga Que es ligera Sí, pero carga Porque caminen Al ritmo mío A mi yugo Que es llevadero Pero al ritmo de Jesús No es fácil salvarse Cristo dice incluso El reino de Dios Solamente lo arrebatan Los violentos Jamaquea El que tiene la vida Tienes que ser violento Dígase Fuerte Nada Da con gafedades Hay un soldado De chocolate Que se derrite Dígase Tú no puedes ser Un cristiano Como cazabe mojado Dígase El del lado Cazabe mojado Cazabe mojado Se deshace Como una galleta Mojada No, no, no Hay que ser fuerte Y por eso San Pedro Yo les recomiendo A mi me encanta La primera carta De San Pedro San Pedro Dice en su primera Carta En el capítulo 1 Versículo 6 En quien creyendo Aunque ahora No lo vean Se alegran Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo el fin De sus almas Que es la salvación Palabra de Dios Tenemos que pasar Diversas pruebas Para alcanzar El reino de Dios Pues se está Acrisolando Nuestra fe Acrisolar la fe El crisol Es el fuego Fundidor Yo Hay libros Que nunca me he leído Los compré Después no sé Que se hicieron Hay dos que compré Nada más por el título Y nunca los leí Me encantaron Los dos títulos Uno no tiene que ver Con esta charla Se decía Dios y yo Dormimos en la misma pijama Me gustó tanto el título Que lo compré Después lo perdí Sin haberlo leído Alguien se lo cogió Pero el otro Lo compré A los 16 años En el pasaje centro Cuando quedaba ahí La librería bautista Cuando el pasaje centro Era el centro comercial Más famoso de Valencia En la plaza Bolívar Donde quedaba Un restaurante francés Y la pastelería Carabobo Aquello Y ese pasaje centro Era lo más Chic De Valencia Lo más Lo más cuticun fly Y ahí estaba La librería bautista Y un día vi La portada Un hombre Musculoso Con un enorme Mazo en la mano Y un yunque Y un pedazo de hierro Al fuego Vivo Golpeándole Desde arriba Mi amado adversario Yo entendía Que Dios Era ese amado adversario Que me metía En el fuego Y que me daba Con el martillo Dígase al del lado Esa es la única forma De hacer una espada Dígase al del lado La única forma De hacer una espada Es que tú La metas El hierro El acero Al fuego vivo Hasta que se convierta En fuego El acero Y después Lo martillas Y lo martillas Sin piedad Hasta que al final Queda una espada Bruñida Por Dios Y tú y yo Somos espadas Bruñidas por Dios En ese fuego Por ese amado adversario Hay que pasar Con fe La tribulación En la misma Carta de San Pedro Que fue escrita Para los fieles De Roma Que vivían Lo llaman Babilonia Pero era Roma Era la cabeza Del imperio Dice allí Amados No se sorprendan De la candela De prueba Que les ha venido Encima Como si eso Fuera raro Sino alegrense Por cuanto son Partícipes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Se gocen Con gran alegría Palabra del Señor Fíjense Que bonito Esto Dice No se sorprendan De la candela Que se les ha prendido Encima De tribulaciones Y problemas Como si eso Fuera raro Y en otra parte Dice Que en todo el mundo Los cristianos Están padeciendo Lo mismo Hay una cosa Que se llama Triunfalismo ¿Cómo se llama? Y que es una enfermedad Que ha tenido la iglesia A veces La enfermedad Del triunfalismo Ahora existe El triunfalismo Carismático El triunfalismo Como era antes Pensar Que la iglesia Va a llegar Un momento El reino de Dios En que va a dominar A todas las naciones Todos los presidentes Y reyes Van a ser católicos Cristianos Muy Muy De fervorosos De rosario diario Y escapulario Cumpliendo los diez Mandamientos Y el mundo Va a ser feliz Díganle El mundo Es mundo Aunque el mundo Se vista de seda Mundo se queda El mundo Es enemigo De Dios El mundo Hay que luchar Por convertirlo Hay que luchar Por tener gobernantes Cristianos Los cristianos Tienen que meterse En la política Tienen que tratarse De políticas honestas Tienen que meterse En la economía A dirigir la economía De manera honesta Tienen que luchar Pero en este mundo No tenemos garantizado Que se va a lograr eso Un paraíso En la tierra Sabemos que en el cielo Dios nos tiene preservado Un cielo Y un paraíso Hay que trabajar Por imitarlo En la tierra Pero en la tierra Siempre encontraremos La tribulación Y la iglesia Siempre va a sufrir Díganle al lado No hay cristianos Sin cruz Y a mi me impresiona Que el Papa Benedicto XVI Y el catecismo En la iglesia católica Hablando si De los últimos tiempos Nos dice Que la iglesia Es la esposa De quien La iglesia Es la esposa De quien De quien Es la esposa De la iglesia Y una esposa Tiene que compartir Todo lo de su esposo Si o no Entonces la iglesia Tiene que ser Es poderosa Como Cristo Su palabra Es grande Como la de Cristo Es amada Por Dios Como Cristo Pero va a tener Que sumergirse Como Cristo En la humillación En el dolor Y en la cruz Y ese es el sentido De la tribulación De la iglesia Y la iglesia Va a llegar a un momento En que en medio De tanta incredulidad Y de tanto ateísmo Va a ser Un resto de Israel Perseguido E incomprendido Diga al del lado Trate de pertenecer A esa gente A ese pequeño resto De Israel Que quede ahí En medio No ven como ha crecido El ateísmo Si o no Como ha crecido La indiferencia Muchos dicen Yo creo en Dios Igual que el diablo Pero no pisan una misa Jamás Es así o no es así No agarran una Biblia Jamás No oran Sino cuando se les está Acabando la quincena Que empiezan a decir Ay Dios mío Ay Dios mío Fuera de eso No hacen más oración Y eso nos va acercando Y la iglesia Se va a ver Perseguida con Cristo Y va a llegar Un momento En que la iglesia Va a ser Crucificada Muerta Y sepultada Y así mismo Cada uno de nosotros Eso me da miedo Pensarlo No crean que no Yo quisiera no pensarlo Pero soy un hombre Precavido Y cuando se me va La luz como anoche Me siento en mi sillón Y pienso estas cosas Señor No ha llegado el momento De mi crucifixión Mi nombre todavía Se ve bastante bien Este es un momento De fama Estuve en Ecuador Predicando Como a diez mil personas Cuando entré En el aeropuerto En la zona internacional Varias personas Me reconocían Monseñor Monseñor Gracias por venir Y Ay usted estaba aquí Yo lo he visto Por Youtube Es un momento Que no es de crucifixión En ese sentido Pero No sé Cómo se las ingeniaré A Dios Pero yo me voy a tener Que montar en la cruz Con Jesucristo Y diga al de lado Y usted también Porque el destino de Cristo Es el destino de nosotros Sin pasar por la cruz No alcanzaremos La resurrección Y entonces Cuando venga eso Cómo va a ser Nuestra reacción En este momento De dificultades En mi país Yo estoy aquí Y le pido a Dios Todos los días La fortalece Y que me dé fuerza Para seguir aquí Con mi pueblo Luchando Pasando El momento difícil Que estamos pasando Y ya vendrán Tiempos mejores Amén Pues las tribulaciones Diga al de lado No son eternas Las tribulaciones Pasan Y después llega La paz y la bendición Y no estoy hablando De política Estoy hablando De situaciones De tribulación Y de alegría Pero entonces Yo me quedo aquí Y yo veía Otros que se van Los comprendo Pero al ver Cristianos Fervorosos Comprometidos Con el Evangelio Incluso Personas consagradas Que prefieren Estar afuera Yo veía a Jesús En ese maní Uno se fue Ocho se durmieron Completo Tres se medio Dormían Y se despertaban Uno lo negó Pero hubo uno Hubo uno Que lo siguió Hasta la casa Del sumo sacerdote Y se metió Con él Y ese uno Lo siguió Hasta el pie De la cruz ¿Cómo se llamaba? El discípulo Amado ¿Cuántos de ustedes Quisieran ser El discípulo amado? Levanten la mano No sabe lo que está Pidiendo ¿Usted quiere ser El discípulo amado? Usted tiene que estar Con Cristo Parado De pie Y con la Virgen María En el momento De la tribulación No abandonar No esconderse No evadirse Sino decir Yo estoy contigo aquí En el momento De la tribulación Porque yo veo El desorden Que ponemos los hombres En el mundo El desorden Que hay en el mundo Pero yo levanto Los ojos al cielo Y veo el orden Que tú tienes en el cielo Y yo soy emisario tuyo Para traer ese orden Aquí con mi fidelidad Y hay que ver El instrumento En el que se convirtió San Juan Evangelista El hijo del trueno Que en un momento Le pedía a Dios Que destruyera ciudades Donde no había recibido Y uno lee esas cartas Llenas del amor de Dios Del amor a los hermanos Y se da cuenta De la transformación Que hubo En el que nos regaló El Evangelio Las cartas Y el Apocalipsis Ese es el testigo fiel Que se mantuvo firme En medio de la tribulación Total que la tribulación Es el horno Donde se hacen Las cosas grandes Las cosas bellas Alida Tú subiste la taza En que me diste café Ay que lástima Si yo la quería mostrar Por aquí Para que la vieran Es una taza Que me trajo Alida de Italia Una vez que fue Y me encanta Porque está pintada Con pensamientos Y tiene un bordecito De oro Arriba Y el asa Y el platico También tiene un bordecito De oro Y tiene pensamientos Y es blanca Anda, búscala Yo le di Si le consigue Y entonces Esa taza Si no fuera No hubiera pasado Por un horno Muy intenso El dibujo Se le borra El oro No se le pega La porcelana No brillaría Sería un objeto Barato Que se hubiera roto En tres por cuatro Ya tiene años Acompañándome Es frágil Es la única diferencia Que tiene con un cristiano Que pasa la tribulación Porque el cristiano Que pasa la tribulación Tiene esas características Brillo Belleza Valor Pero sobre todo Se convierte en fuerte Díganle al lado Esta vida Es una forja De dioses Díganle al lado El propósito de Dios Cuando nos creó Es que nosotros seamos De la imagen De la estatura De Jesucristo Entonces esa tribulación Que tú sufres Porque tu hogar Se volvió trizas Esa tribulación Que tú sufres Porque tu vida personal Se volvió trizas Mira que bonita Esa tribulación Que ese horno Donde estás metido Pues va a producir Un fruto Precioso Va a hacer que brilles Que seas valioso Entonces no es que Dios Este abandonado Es en la tribulación Donde Dios Está más presente Y aquí me pongo A pensar en otra víctima De los campos De concentración El pastor Dietrich Bonhoeffer Que una vez Una mañana Mataron A unos miembros Del campo De concentración Ahorcados Y teos tenían que ver Ese espectáculo Terrible De cómo cegaban Esas vidas Sin ningún valor Para los nazis Y viendo eso Gritó una persona ¿Dónde está Dios? Y eso pasa Cuando llega La tribulación Los más débiles Gritan ¿Dónde está Dios? Y Dietrich Bonhoeffer Que es uno De los mejores teólogos Del siglo XX Señaló Al muerto Y dijo Allí está Dios Él entendía Perfectamente Que se trataba De que En el dolor De ese hombre Que había perdido En la vida Estaba Jesús Siendo crucificado Nuevamente Y ahí está Si nosotros creemos En un cristianismo De cruz O un cristianismo Falso Sin cruz Sé que hoy No he contado Ni un solo chiste Ni unos hechos Reírse Pero el tema De hoy es serio ¿No? El tema De hoy es serio El tema De la tribulación Pero yo quiero Pedirle al Espíritu Santo Que cuando llegue La tribulación A tu vida Cuando seamos metidos En el horno De la prueba Nuestra fe No se apague Nos aferremos Al Señor Nos atrevamos A abrazar La cruz Y nos reconciliemos Con la idea De que la tribulación Es parte De nuestra vida Y lo podamos pasar Incluso Con Cierta Alegría Porque De Etil Es un Que supo Guardar a Dios En su corazón Para que nadie Se lo arrebatara En una tribulación Tan espantosa Como fue El holocausto Yo no dejo De ver Cierta ironía Cierta alegría Cierta risa Escondida En tanto dolor La risa De saber Que aunque los hombres Crean que están Deshaciendo Todo lo que tú tienes Tú tienes Algo tan grande Dentro de ti Que nadie Lo puede tocar Es una cierta Como alegría Hay también Una Bella imagen De Jesucristo En un lugar De Italia Que está relacionado Con Santa Creo que Con Santa Margarita De Cortona La verdad Es que dicen Que ese era Un Cristo Normal Margarita De Cortona Fue una Adúltera Que se convirtió Que se convirtió Se hizo Santa Monja Y cuando Se purificó Totalmente De su pecado Un día El Cristo Normal que había En la capilla Le sonrió Como diciéndole De ser mi enemiga Ahora me hace Sonreír Entonces Pero quedó El Cristo Sonriente Yo tenía No sé Quien me lo habrá Quitado Una estampa De ese Cristo Y me gustaba Pensar Que Jesús En medio De su Dolor Porque la cruz Fue una enorme Tribulación Para Jesús Fue el fracaso Total Los días Se sorprendieron Que el Papa Francisco Decía Que Jesús Terminó Como un fracasado Y fue así Los apóstoles Los perdió El pueblo Lo rechazó El fracasó Humanamente Dios Lo sumergió En el más Profundo Fracaso Y de ahí Lo levantó Con la Resurrección Ahí sonríe Porque Él tiene Una visión Tan clara De su Padre Que sabe Que aunque Todo se haya Derrumbado Se está Haciendo La voluntad De Dios Y aunque A nosotros Nos cueste Mucho creer Lo diga Ser del lado La voluntad De Dios Es buena Yo me Confundí Como carismático Cuando yo Empecé En la relación Carismática Escuchaba El Señor El Señor Quiere Que tú Seas Feliz Y yo Lo empecé A decir así El Señor No quiere Que tú Sufras Y eso Es muy Distinto Si o no El Señor Quiere Que tú Seas Feliz A decir El Señor No quiere Que tú Sufras El Señor Quiere Que tú Seas Feliz Y te Va a Hacer Plenamente Feliz Pero Esa Felicidad Viene Después Del Sufrimiento Para los Que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz De Jesús Es un gran gozo Que tú Hayas recibido El don De la palabra De Dios Y esperamos Que dé Mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén